Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que ninguno de los gobiernos pasados hicieron nada frente al problema del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, porque es una obra que no se ve. Según aseguró el mandatario, el sistema de drenaje pluvial de Santo Domingo, data de 40 años y su remuneración, requiere de un importante presupuesto, por lo que habrá que hacer un plan que abarque varias gestiones de gobierno. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.